Muy bien, muy bien, mira que cosita Que bien Caileat Muy bien, muy bien Toma Muy bien, muy bien Sentarse se sienta Uy Muy bien, gorda Ay la gorda, que viste ahí? Aquí, toma Sit Sit, toma Sit Muy bien, muy bien Uy, se me hace bien Ay, 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 gusta, 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 gusta Uy, gusta, 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 muy bien Vamos a andar un poquito Aquí ¿Todo alto y a la sombrita con ellos? Es igual que ellos van a tirar A ver que van a tirar A ver que van a tirar El sol no me molestan Ay, yo sí, mira como buscan Muy bien Muy bien, Loki Qué bonita es Uy, ella quiere ir para la sombra Venga, hija, siéntate Venga, hija, siéntate Venga, siéntate Anda, anda, anda Siéntate, mujer, para terminar Habrá que ponerle música a esto No, 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 sí Digo, anda, anda, contalo Sí Sí Anda, hija Uy 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 Uy